Música Como lo escuchaste al principio, vamos entonces a aprender a trabajar y a crear exámenes a través de la herramienta Google Forms. Como ves en pantalla, lo primero que vas a hacer es entrar a la dirección googleforms.com o directamente en el buscador de Google, te abres una nueva y vas a escribir Google Forms directamente. Y automáticamente le vas a dar clic al primero que te aparezca. Acá está. Una vez que estés allí, te va a abrir esta página directamente y tú como profesor, profesora, recuerda, debes estar logueada, debes estar abierto una contraseña o una cuenta con Gmail para poder utilizar, guardar y compartir dichos exámenes o formularios. Una vez que tengas esto hecho, por favor, vas a ir directamente acá donde dice ir a formularios de Google. Le damos allí y como ven, te va a abrir algunas opciones que ya tiene Google preestablecidas. En este caso, acá abajo te va a guardar todas las que tú tengas hechas a través de esta herramienta. Pero fíjate acá que tenemos valoración del curso, test de autoevolución, entre otras. Vamos a darle directamente a la opción de examen. Una vez que tengas abierta la opción de examen, como ves, vamos a darle una rápida pasada aquí para que veas cuál es la primera función que tiene. Como ven, te parecen algunas opciones ya preestablecidas hasta el final. Te voy a ir paso a paso trabajando para que puedas tú, bien sea armar tus preguntas desde cero o simplemente las puedas traer a través de links, de videos, de fotografías para trabajar. Vamos a ver qué opciones nos ofrece Google Form en este caso, ¿ok? En primer lugar, como ven, aquí le puedes colocar un nombre al examen. Vamos a colocarle el nombre de examen de prueba para este video. Muy bien, acá puedes colocar un texto adicional con instrucciones, básicamente, que le vas a dar a tus estudiantes. Instrucciones de, por favor, lea cuidadosamente las preguntas y responda, por supuesto, cada una de ellas. Lea y responda, ¿de acuerdo? Allí dependerá de ti. Por supuesto, acá el nombre como respuesta corta. Fíjense bien que ya te da la opción de que el estudiante coloque el nombre como respuesta corta. Aquí, en este caso, tú puedes cambiar las opciones. Fíjate que si tienes acá opciones directamente, puedes cambiar opción de párrafo, de varias opciones, de casillas, desplegables. Pero ya más adelante vamos a ver cuál es la mejor forma de utilizar cada una de ellas, ¿ok? Muy bien, acá en este caso necesitas que los estudiantes coloquen el nombre. Coloque nombre, yo lo que te recomiendo es que coloques nombre y apellido, por supuesto. Acá vas a dejarlo como respuesta corta y lo más importante es que coloques esta opción como obligatorio para que el estudiante no pueda dejar el examen sin haberte respondido nombre y apellido, en este caso. Como ven, hay otras opciones. Aquí puedes duplicar esta pregunta. Tú lo puedes tener, en este caso, acá otras opciones como descripción, validación de respuesta, pero en este caso, fíjate. Aquí es muy importante que te des cuenta de que esta pregunta, obviamente, no tiene un puntaje. Tienes que darte cuenta que aquí diga cero puntos, ¿de acuerdo? Más adelante vamos a ver cómo agregarle el punto a las preguntas y respuestas. Perfectamente lo tienes acá. Ahora bien, lo importante también es que tú coloques el grado en cuestión. Puedes abrirlo como una respuesta. Puedes añadir acá, en la parte derecha, como ves, puedes añadir nueva. Puedes tener otras opciones acá, como importar preguntas. Si la tienes ya establecida, debe de otro formato. Puedes añadir título o descripción, añadir imagen, añadir video u otra sección que quieras para ir ampliando tu examen. Yo lo que voy a hacer es, para agregar el grado, voy a duplicar esta. Como ven, se duplica y voy a colocar acá el grado. Si tienes más de una sección, pues grado y sección. En este caso, respuesta corta para que el estudiante, pues, escriba directamente el grado en cuestión. Y como ves, cero puntos. Obligatorio, nuevamente. Si quiero eliminar esta respuesta o esta pregunta, ya saben que le doy aquí el botecito de basura y me la elimina automáticamente. Esta sección de correo electrónico dependerá. Si son estudiantes de niveles primaria, bachillerato, en este caso secundaria, no te recomiendo que lo hagas porque es probable que muchos de tus estudiantes no tengan correo Gmail. En este caso, el correo Gmail les va a ser imperante para abrir y enviar las respuestas del examen. Yo lo que te recomiendo es que en este caso, pues, vamos a eliminar la opción de correo electrónico. Por ahora, nombre, apellido, grado y sección. Vamos a ir directamente a las preguntas. Como ven aquí, Google ya me da algunas opciones de preguntas que aquí la tengo. Vamos a escribir. Esta es una opción de una pregunta de opción. ¿De acuerdo? Varias opciones. Como ves, puedo tomar de casillas, desplegables, entre otras cosas. Vamos a dejarla ahí en varias opciones. Y vamos a escribir una pregunta. Vamos a colocar nombre de la capital del país, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a colocar acá. En este caso, nombre de la capital del país. La respuesta correcta. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí en este caso? Vamos a darle varias opciones. En este caso, yo voy a colocar Caracas. ¿De acuerdo? Varias opciones como tal. Voy a colocar Buenos Aires. ¿Ok? Voy a colocar acá. Moscú. ¿Ok? Y voy a colocar, a ver. Vamos a colocar otro país. Otra ciudad. En este caso, Madrid. ¿Ok? ¿Cuál es la opción correcta? Como yo le digo al sistema, ¿cuál es la opción correcta para que el estudiante sepa cuál es? Fíjate que acá abajo dice clave de respuestas. Vamos a darle ahí. Fíjate que ya automáticamente me está dando un punto de valor. Vamos a darle ahí. Y te despliega exactamente esto. ¿Cuál es la opción correcta según el profesor? Según tú en este caso. Bueno, vamos a suponer que estamos hablando de país más grande del mundo. Supongamos. La capital, pues obviamente Moscú. Yo marco Moscú para decirle a Google Forms. Hey, esta es la opción correcta que el estudiante debe colocar. ¿De acuerdo? Allí lo tengo. Tengo un punto. Le quiero subir otros puntos. Allí sucesivamente. Por lo pronto, vamos a dejarle un puntito acá. ¿De acuerdo? Y ahí lo tengo. Perfectamente. Ahora bien, si el joven o el estudiante se equivoca en la respuesta, yo tengo la opción de colocarle un mensaje de respuestas correctas y de respuestas incorrectas. Lo más fácil es que la respuesta correcta al comentario diga correcto. Oh, muy bien, te felicito. ¿De acuerdo? Si quiero darle una opción o un mensaje, si el joven se equivocó en la escogencia de la respuesta, pues yo puedo escribir aquí cualquier mensaje para que él sepa. ¿De acuerdo? Entonces, acá puede ser, recuerda que la capital, habíamos hablado de Rusia, ¿verdad? De Rusia es Moscú. Y allí no solamente le está dando la respuesta correcta, sino que le estás dando aprendizaje. Es decir, a través del error también el joven puede aprender. ¿De acuerdo? Fíjate bien que puedes agregar link para ver y videos en todo caso. Le damos guardar y automáticamente ya Google tiene esto como respuesta establecida. En este caso le doy listo. Y allí la tiene. Esa es la primera pregunta del examen. Recuerda que yo como profesor la veo, veo esta opción acá, pero el estudiante no la puede ver. Vamos a ver otras opciones. Fíjate que aquí ya me tiene otra, pero vamos a cambiarle el tipo de pregunta. Habíamos visto varias opciones. Vamos a ver la opción de casillas. Las casillas básicamente es lo mismo, pero simplemente en vez de darle opciones diferentes, le vamos a dar una casilla con un chat. ¿De acuerdo? Vamos a escribir acá. Vamos a ver colores primarios, por ejemplo. Vamos a colocar acá colores primarios. La opción es amarillo. Azul y rojo. Y aquí puedo escribir cualquier opción que, por supuesto, sean las equivocadas en este caso. ¿De acuerdo? Muy bien. Allí, por supuesto, me da en este tipo. Vamos a hacerlo para el video, no hacerlo tan largo. ¿De acuerdo? Muy bien. Igualmente, como le damos el puntaje, como hacemos la clave de respuesta, nos vamos aquí. Le damos que la opción correcta es, ¿cuál es? Entonces, en este caso, amarillo azul y rojo, pero aquí es donde viene el otro asunto. Cuando se trata de casillas, tú puedes escoger más de una respuesta. Vamos a suponer que la pregunta tenga dos respuestas correctas. Esa y esa. ¿De acuerdo? Recuerda que las casillas son opción múltiple para que tú trabajes. Aquí, por supuesto, le voy a subir porque tiene dos opciones de respuestas correctas. Vamos a subirle dos puntos y, como siempre, vamos a darle acá, como opción de comentario, correcto, en respuesta correcta y en respuesta incorrecta, le vamos a dar, intentarlo nuevamente. ¿Ok? Y así, por supuesto, le puedes dar opciones al estudiante para que busque una segunda oportunidad o investigue un poquito más sobre el asunto. Le digo que ya estoy bien y, por supuesto, listo. Vamos a recapitular, entonces, rápidamente. Tengo el nombre del examen. El estudiante debe colocar obligatoriamente su nombre, apellido, el grado y la sección. Y, por supuesto, la primera pregunta, que es de opción, obviamente, es de opción sencilla. Recuerda, es importante que tenga la casilla obligatoria. Respuestas de casillas son respuestas múltiples, obligatoria también. Vamos, entonces, a colocar el tercer tipo de respuesta. Como ves acá, tenemos respuestas cortas o respuestas largas. Esto se sirve para responder frases, complete la oración y el párrafo, por supuesto, para que dé resúmenes, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver respuesta corta en este caso. La respuesta corta es directamente identifique. Puede ser identifique la imagen, puede ser identifique algo del video, nombre los personajes principales de una obra o de un libro que se leyó o de una película, lo que sea. Vamos a ver aquí, como ves, cada vez que yo coloco, te brinda la opción de cargar una imagen. Vamos a darle acá y te da la opción de cargar una imagen en esa pregunta. ¿De acuerdo? Podemos buscar acá desde la computadora, tomar una foto por la cámara, desde una dirección web, desde Google Fotos, entre otras cosas. Vamos a ir a buscar una imagen aquí al azar desde mi computadora. ¿Ok? Muy bien, una vez que le dejes la opción examinar, te va a abrir tu carpeta de archivos. En este caso, vamos a buscar una imagen cualquiera. Vamos a buscar acá el logo del canal de YouTube, Aprende con Gibson. Y, mientras tanto, te recuerdo que es bien importante que te suscribas al canal. No olvides, por favor, dejarme un comentario. ¿Qué te pareció este video? Como ven, vas a respuesta corta, identifique, le puedes colocar imágenes de células, cualquier imagen que tú tengas ahí. Y, después, recuerda que puedes cambiar el tipo de pregunta cuando quieras. Si es que es una respuesta larga, la puedes cambiar. Y aquí el estudiante tiene que, por supuesto, responder. Pero recuerda, debe estar, número uno, la casilla obligatorio marcado y la clave de respuestas para que le des, por supuesto, el puntaje. Vamos a darle aquí dos puntos a esta pregunta, por si eres joven, tienes que escribir. ¿De acuerdo? Y puedes agregar comentarios sobre la respuesta. Recuerda que, en este caso, va a haber, en este caso, una respuesta correcta, obvia. Y las demás, pues, obviamente, va a ser, cualquiera va a ser incorrecta. Pero, en este caso, como tienes tú que corregir después, pues, aquí vamos a esperarlo. En este caso, la respuesta corta. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos, entonces, a agregar otro tipo de pregunta. Viene bien que aquí no tengo muchas más, sino un título. Y, en función de este texto anterior, escribe tu cuarta. En este caso, lo podemos hacer. Pero, vamos a agregar una sección nueva. Aquí, donde dice, añadir preguntas, automáticamente se coloca y vamos a abrir la segunda de párrafo. ¿De acuerdo? Un párrafo más largo, con una cantidad de palabras mucho más larga. En primer lugar, vamos a colocar, por ejemplo, realice o haga un resumen de la historia. ¿De acuerdo? Vamos, entonces, a ver algún resumen de la historia que previamente le ha dado a tus estudiantes. Entonces, puedo, bien sea, cargar una imagen. ¿De acuerdo? También puedo colocar un video de YouTube. En este caso, sí necesito que el estudiante vuelva a ver el video. Y, por supuesto, responda lo que le estoy solicitando. En este caso, si le damos allí, donde dice cargar video. Fíjate que puedo buscar directamente acá. O, si tengo el link, lo copio y lo pego. Pero, puedo buscar directamente acá. ¿De acuerdo? Y ahí se va a quedar pegadito. Vamos a hacer el ejercicio para que veas cómo se hace. Yo voy a buscar, entonces, acá, la batalla de Simón Bolívar, por ejemplo. ¿Verdad? Vamos a ver qué nos da. Ok. Y ahí, como ves, nos dan varias opciones dependiendo de esto. Entonces, vamos a ver, vamos a ver la primera. Seleccionamos el primer video que nos aparece y le damos al botón seleccionar. Aquí se va a cargar y va a quedar cargado automáticamente la opción para que el estudiante pueda ver el video. Yo le puedo dar aquí un título al video. En este caso, vamos a colocar Simón Bolívar. Ok. Pero ya, obviamente, tú vas a colocar según lo que necesites tú. Vamos a arreglar acá rápidamente. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, haga un resumen. Haga un resumen del video, que el video va a estar en la siguiente parte. Perfecto. Yo puedo agregar acá el video para que ellos lo puedan visualizar. Clave de respuesta importante. Le voy a dar tres puntos por tratarse de una respuesta mucho mayor. Y, por supuesto, obligatorio. Siempre la opción de obligatoriedad para que el estudiante deba hacerlo siempre. ¿Ok? Vamos a agregar otro tipo de pregunta. Añadimos pregunta. Automáticamente se nos pasa. Pero fíjate lo que pasó en el video. Me pasó hacia abajo. ¿Qué hago yo? Yo aquí puedo cambiar la posición y arrastrar el orden en donde quiero que aparezca cada uno. Allí lo puedo colocar. Y se me coloca en el orden que yo estoy buscando. En este caso, veamos este tipo de pregunta que acabo de colocar. Ya hemos visto de respuesta corta, del párrafo, de varias opciones, de casilla. Vamos a ver la desplegable. La opción de desplegable me indica el número de opciones que yo voy a tener acá. En este caso, yo puedo, bien sea que tome la opción correcta. Por ejemplo, si estás en un examen de inglés. Vamos a hacerlo muy fácil. Traduzca. Hello. Las opciones son. Adiós. Y hola. ¿De acuerdo? Yo también le puedo escribir una tercera opción. Acá. ¿Cómo? Vamos a ver. Hasta luego. ¿Ok? Y hasta una cuarta opción. Si quiero, vamos a colocarle. ¿Cómo estás? ¿Ok? Entonces, de esta manera y muy sencillo. Ves que cualquier tipo de pregunta lo vamos a hacer ahora. Como siempre. Número uno, obligatorio. Número dos, clave de respuesta. Le digo a Google el puntaje. Y le digo también a Google cuál es la respuesta correcta. Le doy clic y allí me la marca como correcto. Ahora bien, puedo agregarle los comentarios. Si quiero respuesta corta correcta o respuesta incorrecta, le digo no. Recuerda que la traducción es tal. Perfecto. Allí lo tengo. Le doy listo. Ya Google sabe cuál es la respuesta y la tengo así, de esta manera. Entonces, recapitulemos. ¿Cuáles son los tipos de preguntas que puedo agregar? Yo puedo agregar tipos de preguntas o respuestas cortas. El párrafo para que la estudiante pueda agregar un párrafo largo. Tengo de varias opciones. Allí para coger una de ellas, tengo de casillas donde puedo escoger varias opciones válidas. La desplegable. También puedo subir archivos. Y esta es la estructura en la cual yo quiero que todo aparezca. Es una escala lineal, cuadrícula varias opciones. Este es otro tipo de pregunta y cuadrícula de varias casillas. Dependiendo de cómo yo quiera que aparezca el tipo de pregunta. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí abajo en la opción fecha y hora. Vamos a ver. ¿De acuerdo? Ahí en la opción fecha yo puedo colocar la fecha en la cual yo necesito que en este caso, este es un tipo de pregunta también, yo necesito que la fecha sea colocada allí. Pero en este caso yo lo voy a dejar como estaba porque obviamente es un tipo de pregunta desplegable. ¿Ok? Ese tipo de opción de fecha te lo recomiendo que lo coloques por acá arribita para que por supuesto el estudiante te pueda colocar la fecha. Si no lo necesita, no hay problema. Ahora bien, una vez que ya tengas tu examen bien establecido, con todas las opciones que verifiques que estén obligatorios, más el puntaje, por supuesto, yo debo ajustarlo, configurarlo para que el estudiante lo realice de la mejor manera y no tenga ningún problema. Acá arriba tengo opciones. Acá puedo, por supuesto, editar. Vamos a darle aquí y fíjate lo que pasa. Puedo cambiar el color del tema. Fíjate lo que sucede. Yo voy cambiando los colores para adaptarlo o para hacer un tipo de colores diferente por cada grado. ¿De acuerdo? Vamos a escoger, en este caso azul, yo puedo escoger el tipo de letra. Te recomiendo que lo dejes así porque es un tipo de letra bastante básico y entendido. ¿Ok? Bueno, cerramos acá. Veamos acá la opción de vista previa. La opción de vista previa, como ves allí, es cómo lo van a ver los estudiantes. ¿De acuerdo? Cómo lo ven los estudiantes en cada uno de ellos. Acá tenemos estas opciones. Nombre y apellido. Tu respuesta. Fíjate acá que esta pregunta es obligatoria. Si yo la paso, el estudiante va a tener ese mensaje. Yo debo marcar la opción correcta en cada una de ellas. Puedo ver y puedo ver el video también directamente sobre el examen. No debo ir a YouTube, en este caso. Vamos a pausarlo aquí para que no interrumpa mucho. Y así sucesivamente. Una vez que yo tenga todo esto, yo puedo darle el botón enviar como estudiante. ¿Ok? Vamos a volver al examen. En este caso también lo tenemos acá, la configuración. Este es un punto importante que tenemos que tener en cuenta. Configuración. En primer lugar, la configuración básica. Aquí no hay mucho que hacer. Simplemente es para que tengas las opciones. En general, si tú quieres recopilar direcciones de correo electrónico, como te dije. Pero si no tienes un correo electrónico, no te lo recomiendo. Si son estudiantes universitarios o adultos, es una buena opción para recopilarlo. ¿De acuerdo? ¿Requiere iniciar sesión? Esto es si necesitas que los resultados deben iniciar sesión en Google con una dirección de Gmail. Como te dije, no le des allí. ¿Por qué? Porque el estudiante deberá estar logueado con su cuenta de Gmail para abrirlo. Y a veces esto te va a traer complicaciones, como siempre, dependiendo del estudiante. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué le das la opción? Después de enviar, si el estudiante se equivocó, tú le puedes dar la opción de que él corrija esa respuesta y te la reenvíe. Dependerá de la edad de los estudiantes, por supuesto. Y si quieres que el estudiante pueda ver las respuestas de texto, en este caso, que hizo, y los gráficos del resumen. Normalmente, ninguna de ellas se le da porque eso se le va más adelante. ¿Ok? Vamos a ir a la presentación. Esto es, si le quieres mostrar la barra de progreso, que el orden de preguntas sea aleatorio. Esto es importante dependiendo de tu grado. Si quieres evitar que ellos se pasen mucho la respuesta, cuál es la respuesta 1, la 2, la 3, puedes hacer el orden aleatorio. Es decir, cada estudiante puede tener la opción de recibir un orden diferente en cada uno de ellos. ¿Ok? Y, por supuesto, mostrar el enlace para enviar otra respuesta. No te lo recomiendo porque, en este caso, pues, es un enlace adicional y ellos pueden tener una confusión. ¿Ok? Recuerda que ellos le dan al botón enviar. Tú lo recibes en tiempo real. Así que no hay problema. ¿Mensaje de confirmación? Si quieres que un mensaje al final se le diga a ellos, tu examen ha sido enviado con éxito, entre otros. Pero eso te lo deja a tu criterio. ¿Cuestionario? En la opción de cuestionario, fíjate que aquí es la opción de ver calificación. Y aquí es donde viene el punto importante. Porque al principio te dije cómo hacer exámenes autoavaluados y que la nota, la calificación, la tengan inmediatamente. Ya viste cómo configurar el examen con los puntajes y dándole a Google, diciéndole la opción correcta. Aquí es importante. Publicar calificación justo después de cada entrega. Aquí va a depender de dos opciones. Número uno. Si tienes preguntas abiertas, ¿de acuerdo? Aquellos textos que él va a hacer el resumen, debes tú, primero, corregir eso, verificar y luego darle, muy bien, dar el puntaje necesario y enviarle la respuesta. O si tienes exámenes de opciones cerradas, es decir, que él escoge solo respuestas múltiples de opciones de una sola, tú lo vas a dejar aquí. Porque automáticamente le da la calificación. Pero si son preguntas abiertas, donde el joven tiene que escribir la respuesta, le das acá. ¿Cuándo da la calificación? Después de la revisión manual. Esta revisión manual es obviamente dada por el profesor en este caso. Tú revisas y luego le envías la calificación por correo. En este caso sí necesitas un correo para revisar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué puede ver el estudiante o el encuestado o la persona que está haciendo el examen? Puede ver preguntas respondidas de manera incorrecta. ¿Quieres que las vean? ¿No quieres que las vean? ¿La respuesta es correcta? Pues obviamente. ¿Y las puntuaciones de cada una de ellas que obtuvo? Pues sí, normalmente se dejan así. Una vez que estés satisfecho con todos los cambios, le das al botón guardar. Y ahí, de esa manera, lo tienes. Tú puedes entonces cambiar, como dije, editar en tiempo real todas las casillas, las configuraciones, cambiar imágenes, todo lo que quieras y agregar el número de opciones de preguntas que quieras. ¿De acuerdo? Acá, por supuesto, el botón enviar. Lo último que vas a hacer, al darle enviar, puedes, número uno, enviarla por correo. Si tienes los correos de todos tus estudiantes, ¿de acuerdo? Recuerda que tienes nuevamente la opción de recopilar esos correos. ¿Ok? Puedes cambiarle el título, ¿de acuerdo? Puedes, por supuesto, agregarle el examen, el tiempo, otras instrucciones para que ellos tengan allí o puedes obtener un link. Este link lo puedes tener largo y se lo envías por WhatsApp. Se lo envías de otras formas para que los estudiantes, que aquellos que no manejen correo electrónico, puedas tú también decir que lo puedan hacer. Te recomiendo que acortes la dirección, como ves allí, y le das copiar. Copias, te vas directamente a WhatsApp, se lo pegas allí o cualquier otra vía que tú uses. ¿De acuerdo? Si estás trabajando por Zoom, se la trabajas, se la das directamente allí en el chat para que ellos puedan ir directamente. Pero si quieres tú hacer encuestas por Zoom, por acá arriba te voy a dejar un videíto para que sepas cómo hacer estas encuestas que pueden ser interesantes para ti. También puedes publicarla por Facebook, entre otras vías, ¿de acuerdo? Una vez que ya tengas estos, por supuesto, esperas simplemente que los estudiantes te envíen la respuesta. Cada vez que un estudiante termine, te vas a la opción respuestas y allí te van a ir dando cada una de las calificaciones y los exámenes. Tú vas a ir abriendo cada examen para que, por supuesto, corrijas si tienes preguntas abiertas o veas la puntuación. ¿De acuerdo? En este caso, miras cuántos puntos tiene este examen, entre otras. Lo quieres bajar en Excel, le das aquí y automáticamente te abre una hoja de cálculo tipo Excel para que lo trabajes. Mi queridísimo amigo, si este video fue de tu agrado, por favor, no olvides suscribirte, déjame subir tu opinión. ¿Qué otro tipo de herramienta te gustaría utilizar? ¿Qué te pareció el video? Déjamelo saber en los comentarios. Y, por supuesto, como siempre, mi nombre es Gilson Morval. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, amigos.